Que extraño es el amor Difícil de olvidar Querer pedir perdón Y no poderlo hallar Que extraño es el amor Un río de ilusión Que muere en el mar Cantando esta canción Que extraño es el amor Que extraño es el querer Que extraño es el dolor De no poderlo hacer Que extraño es el amor Que extraño es el tocar Que extraño es el vibrar Con tu primer amor Que extraño es el amor Tan lleno de pasión Que extraño es el amor Que extraño es el amor Que extraño es el amor De no poderlo hacer Que extraño es el amor 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 Que extraño es el amor